qué onda amigos cómo están bienvenidos todos a el nuevo vídeo en la versión 2 de mi setup como saben tenemos un vídeo por semana la semana pasada no lo puedo hacer porque justamente estaba preparando este y seguramente lo tengamos cada dos semanas porque cada una se complica bastante así que nada les traigo algunos de los cambios que hice y también se los muestro todo vuelta por si hay alguno que no llegó a ver la versión 1 esta es mi silla que es una de Stratos bueno como les conté no la recomiendo porque se me rompió bastante después tengo mi mouse nuevo que es un G-Wolves Hattie S la versión esta que se parece mucho al ultralight bueno nada cable extraíble ruedita muy buena los botones de costado están muy 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 buenos 48 gramos les dejo la review por si la quieren ver que la publicamos el otro día mi teclado sigue siendo el mismo es un mystic 64% con las keycaps de matrix mi pad es nuevo también es el mystic site top me llegó el otro día que es mystic de mi compañía que también se los dejo acá la descripción por si ustedes lo quieren adquirir mi monitor es un s 344 hertz mi segundo monitor es un 60 hertz de samsung estoy viendo infra y ahí tengo mi micrófono que es una audio técnica AT2020 junto a mi segundo mouse que es un logitech ahí inalámbrico de oficina y bueno nada esto es un poco todo lo más técnico por así decirlo esta es mi segunda pc que es una notebook es un i5 8400 con una 1050 ti y 16 de ram con un ss de 240 y un tera esta la uso únicamente para screamer que está conectada a este monitor y esta es mi segunda pc para jugar que es un ryzen 5 2600 una 590 16 de ram a 3200 mhz un ss de 240 y un tera también con un gabinete santa y huracán que me lo pregunta mucho y después bueno tengo todas las cosas que voy a ir probando todos los días ahí tengo un silo gravity tengo otro silo loito yo lo sé con el otro día bueno tengo un g903 por ahí la roca tengo un nissuta por ahí bueno ahí tengo una caja también llena de switches y bueno nada esto es un poco el setup de versión 2 recuerden que vamos a tener un vídeo así por semana así que nada los espero para que puedan ver toda la serie de vídeos y nada recuerden suscribirse dejar su like que es muy importante siempre y recuerden venir a mis streams que es twitch.tv barra el tido de los goles todos los días en el stream hago la noche a la tarde depende un día así que nada los espero ahí nos vemos amigos gracias a todos